¿Qué es el Código Procesal Penal? ¿Cuáles han sido los resultantes de esta aplicación del nuevo Código? ¿Sirve? ¿Funciona? ¿Hay satisfacción por parte de la ciudadanía? Bueno, sobre este tema relacionado con el funcionamiento, la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, no podemos decir que estamos 100% conformes con los resultados, porque comprenderá que este es un tema, es un nuevo modelo que está siendo recién aplicado en el país, tiene sus costos, tiene sus variedades, tiene sus interpretaciones, y sin embargo nosotros estamos llevando a cabo una serie de acciones o de actividades para medir el resultado de este nuevo modelo. Pero lo interesante, digamos, es que viene del campo de la ciudad, ¿no? Así es. Viene del interior del país para después se pueda llegar a la capital de la República. Sin embargo, costa, sierra, selva, norte, centro, sur, montaña, han podido ver esta aplicación. Así es. ¿Hay cifras que puedan demostrar que hay efectividad? Claro. Nosotros hemos tenido durante los últimos meses del año pasado la oportunidad de ir a confrontar a la ciudadanía misma. Hemos hecho audiencias públicas en Guaura, donde se inició el nuevo Código Procesal Penal. Usted estuvo ahí, ¿eh? En Tacna, efectivamente, conversando con la población, con las fuerzas vivas, con la policía, con los abogados, con el ciudadano común y corriente. Y luego también hemos llevado a cabo un congreso, el primer congreso en la ciudad de Arequipa para establecer una serie de criterios y uniformizar criterios y establecer también a través de ellos las directivas que tienen que emanar de la Fiscalía de la Nación, las coordinaciones que tenemos que hacer con el Poder Judicial, la policía, etc. ¿Y el balance es positivo? El balance es positivo y podemos decir, por ejemplo, que en materia de denuncias hemos tenido a nivel nacional 204.152 denuncias, de ellas, de las 204.000 han sido resueltas 101.336. Casi la mitad, ¿no? Y podemos también exhibir una cifra muy importante que del 100% de acusaciones formuladas por los fiscales a nivel nacional, un 93% de ellas, de estas acusaciones, han merecido sentencia condenatoria. Muchas veces en 15 días, en 2 meses, en 3 meses. Se acelera el proceso, se incluyen los tiempos. Yo creo que si ponemos un máximo han sido 7 meses de duración de un proceso, a diferencia de los procesos con el antiguo código de procedimientos penales que duraban mínimo de 4 años. Ahora, hay procesos que se resuelven en el día también, ¿no es cierto? Inmediatamente. Sí, claro. Cuando hay flagrancia, por ejemplo, podemos... Y se declara uno culpable, digamos. Se declara culpable y entonces la sentencia puede ser el mismo día. En ese sentido, son salidas alternativas. Se han aplicado 12.776 entre acuerdos reparatorios, o sea, aceptación de cargos y de responsabilidad pecuniaria o económica. El principio de oportunidad, que es una oportunidad en función al tiempo de duración de la pena, 9.666, terminación anticipada cuando el imputado acepta su responsabilidad, 1.435, proceso inmediato, se han aplicado 22. Yo creo que los resultados son altamente positivos. Y en la medida en que vaya perfeccionándose la aplicación, y sobre todo los operadores, en este caso los fiscales, los jueces y la policía, vayan internalizándose con las normas del código procesal, obviamente que vamos a tener mejores resultados. Doctor, como este es un proceso, como usted bien lo dijo, nuevo, un proceso de reforma, no solamente normativo, sino básicamente de mentalidad, no es cierto, de actitud de los operadores del sistema y también de la ciudadanía. Han habido ciertos cuestionamientos, incluso voces un poco airadas del propio sector de justicia, a veces de nuestros colegas de la Policía Nacional, de los propios jueces, etc. Pero es lógico porque nosotros tenemos una responsabilidad realmente esencial, no es cierto que llevar a cabo la investigación y una investigación idónea. Esos resultados que usted nos brinda, que estamos compartiendo con nuestros televidentes, realmente son muy importantes, porque al contrastarlos dan cuenta de que realmente estos postulados del nuevo modelo, celeridad, transparencia y oportunidad se están cumpliendo. Claro que sí. Estos tres principios de este nuevo código, además de la oportunidad también de que el acusado se defienda con todas las armas que permite la ley, tiene un derecho de defensa y el fiscal tiene que acopiar el material probatorio suficiente para decir, usted es responsable y por eso lo acuso y el juez no tiene otra opción que sentenciar condenatoriamente. Tal vez otro de los puntos que cuestionaban es que se tiene, digamos, un código en Lima y otro en el interior del país, ¿no? Leyes distintas, sanciones distintas. Claro. Lo que pasa es que se estableció la puesta en vigencia por etapas, primero, como tú dices, del interior del país para llegar a Lima, que es prácticamente el 60% del porcentaje de denuncias que se presentan aquí en el país o de delitos que se cometen a nivel nacional. Lima y Callao representan el 60%. Entonces, con la experiencia que venimos adquiriendo desde el interior del país, yo creo que vamos a poder aplicar ya con mucha mayor eficiencia este nuevo modelo en la capital y en la provincia constitucional del Callao. El programa de víctimas, de asistencia a víctimas y testigos es por demás importante. La doctora Rosario López-Buán justamente es la responsable de este importante programa y tú nos puedes dar mayores luces en tus interrogantes. No, justamente con el doctor comentar que así como este Código Procesal Penal, esta reforma procesal es sumamente garantista para el imputado, como corresponde, pero también la otra parte, ¿no es cierto? La otra parte que es el agraviado, la víctima, la gran olvidada del proceso, en términos tradicionales, en términos frecuentes anteriormente. Ahora, este programa de víctimas y testigos, doctor, impulsado por su gestión, está dando también resultados valederos que usted tal vez pueda compartir con todos nuestros amigos. Claro, efectivamente, la víctima era un olvidado en el proceso, ¿no? Pero ya con el nuevo modelo, la víctima tiene que tener protección en el agraviado, una protección no solamente legal, sino también una protección médica, psicológica, sociológica. Entonces, ahí podemos ofrecer datos importantísimos. Por ejemplo, se han atendido un total de 24.498 víctimas que están siendo beneficiadas con este programa. Para el 2012, tenemos proyectado atender a 25.315 víctimas y también imponer un sistema de supervisión de medidas de protección en un total de 6.011 casos, ¿no? Los cuidan hasta en la identidad, ¿no? Así es, se preserva la identidad de los testigos, de los agraviados. Y aquí, en este sentido, yo creo que hay que hacer un llamado a la opinión pública, a los medios de comunicación, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso último de una legítima defensa, aparentemente se ha producido una legítima defensa, yo creo que es importante ahí preservar la identidad de la persona que ha actuado en defensa propia. Porque de lo contrario, poner en evidencia no solamente la imagen, no solamente la dirección, el nombre de la persona y de sus familiares, yo creo que ellos pueden ser víctimas de blanco fijo, de los delincuentes que al final quieren ajusticiar a la persona que se ha defendido. Ellos nunca actúan solos, doctor. Siempre hay una especie de contención y lógicamente estas personas están ávidas de venganza, una supuesta venganza que no corresponde, pero tiene toda la razón. Es una medida que, además, que inspira confianza en los ciudadanos, porque ellos deben saber que están haciendo respetar sus derechos, su integridad, la de sus familias, y que hay una institución como el Ministerio Público que, en todo caso, va a resguardar esta integridad. ¿No es cierto? Así es. Ahora, tenemos nosotros aquí en el Ministerio Público, somos el único Ministerio Público Fiscalía de la Nación en Latinoamérica que tiene un observatorio de la criminalidad. Nosotros hemos ubicado a nivel nacional los puntos calientes. Tenemos, hasta satelitalmente, por GPS, sabemos dónde hay cocaína, dónde hay pasta básica, dónde hay prostitución, ¿no es cierto? Dónde hay una serie de crímenes en la zona. Las cifras que ha dado este observatorio de criminalidad, ¿qué han permitido? Sí, bueno, ahorita nos permiten, por ejemplo, determinar que, como delitos registrados a nivel nacional, tenemos durante el año 2011, 448.682, con una incidencia de delitos contra el patrimonio de 152.546, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, 59.968, delitos contra la seguridad pública, 68.959, contra la libertad individual o sexual, de 42.984, contra la administración pública, 36.563, delitos contra la familia, ¿no?, de un total de 25.873, y otros delitos, 26.825. Estos son datos muy importantes que creo que nos permiten conocer cuál es la incidencia delitiva a nivel nacional. Y fuerte, ¿no? Es más de cerca de medio millón de delitos registrados, ¿no? Pero hay otros temas de violencia también. Así es, el observatorio de criminalidad, doctor, un instrumento de gestión tan importante para el Ministerio Público, nos brinda datos realmente importantes para que los fiscales puedan accionar casos de violencia familiar. La gran incidencia de violencia familiar, a lo mejor es el germen, ¿no, doctor? El caldo de cultivo de todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Y tenemos diversos datos que usted también, tal vez, pueda compartir, pero que nos dejan claro que algo está pasando en nuestra sociedad, porque los más vulnerables, fíjese, el caso de violencia familiar, pero feminicidios, también homicidios de niños, niñas y adolescentes, es decir, los que son más vulnerables de nuestra sociedad son justamente objeto de delitos. ¿Qué podríamos comentar? Bueno, mire, lo que podemos decir respecto del tema de violencia familiar es un delito que ha ido creciendo realmente en la sociedad peruana. registra el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público 131.494 casos. Un total de, se registra además, un total de 357.863 denuncias por violencia familiar a nivel nacional entre el periodo 2009 y 2011. Esto equivale a un promedio anual de 119.288 denuncias. Esto, si queremos reducir a un tema mensual, da 9.941 casos por mes. Así es. Y por día, 331 casos. 14 días, 14 casos por hora. Por hora, increíble. Y en el 2011 se produjo un incremento del 10% en comparación con el año 2010. Con lo cual, se ve que hay problemas. Hay problemas serios. Hay problemas serios, ¿no? Por ejemplo, el tema de feminicidio, que se estuvo hablando hace un momento, hay 79 casos registrados. Feminicidio entre parejas, o sea, la muerte de la... Puede ser el esposo, el conviviente, ¿no? De la pareja, 68 casos. 68 muertes. Cuando la presunta víctima es un conocido, no muy allegado a la víctima, ahí tenemos 11 casos registrados. Y se han registrado además 371 víctimas de feminicidio a nivel nacional entre el periodo 2009 y 2011. De este total, el 85.9%, es decir, 319 fue víctima de un feminicidio íntimo, es decir, la pareja cercana, y el 14.1% de una persona allegada a la víctima, ¿no? Cierto. Bueno, pues, en realidad, son muchas más las cifras, son muchas más las actividades de nuestra institución. Tendríamos que hacer más programas, creo, porque nos queda corto todos los resultados. Así es, pero sin embargo, somos el programa que es vocero de la institución. Los medios de comunicación han podido acceder a la información de primera fuente por parte del Fiscal de la Nación. Y le estamos muy agradecidos por su especial deferencia, que este domingo tan temprano haya venido a darnos estas cifras y que este trabajo continúe. Claro que sí. Lo único que tendría que decir es que también tenemos el equipo de medicina forense, que ha tenido también éxitos muy importantes. En la recuperación de cadáveres, por ejemplo, 492, número de individuos identificados, 239. Y allí se ha producido algo muy importante, que es el derecho de los familiares de las víctimas de tener los restos de sus familiares fallecidos. Ahí se han identificado y entregado a sus familiares 274 cadáveres. Señor Fical, muchas gracias. A usted ya más, gracias. Doctor, muchas gracias nuevamente. Ya nos tenemos que despedir, así que lo hacemos con la presencia del doctor José Antonio Peláez Barrales, fiscal de la Nación. Les agradecemos nuevamente su compañía. Gracias por estar con nosotros en la tercera temporada de su programa Los Fiscales. Los esperamos la próxima semana, Dios mediante, en una nueva edición de su programa Los Fiscales. Y siempre, por la señal de TV Perú, el canal de todos los peruanos. Y no lo olviden, nosotros los fiscales estamos siempre y permanentemente a su servicio. Muchas gracias. Ama a Sua, ama a Yuya, ama a ella. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo. Chao. Chao.